Muy buenos bigotones, yo soy Klaw y les traigo algunos tips y consejos útiles del mundo de Nintendo. ¡Empezamos! Las épocas navideñas están a la vuelta de la esquina y seguramente estás pensando en comprarte una Switch o tenés ganas de regalársela a tu pibe, tu hermana o tu pareja. Pero antes de invertir tu dinero, que cuesta tanto ganarlo, hay varios datos importantes de la consola que tenés que tener en cuenta. Oficialmente Nintendo tiene anunciado dos modelos hasta la fecha, Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. La Nintendo Switch es la que todos conocemos. Es una consola híbrida que tiene la capacidad de poder ser jugada tanto en televisión como en modo portátil. En los dos modos vamos a poder desacoplar los Joy-Con, que son los mandos que trae, para poder usarlos como un solo mando individual o también usarlos por separado para jugar acompañado con alguien. La Nintendo Switch Lite está apuntada para el jugador que solo quiere jugar de manera portátil. Con este modelo no vamos a poder jugar en televisión y tampoco vamos a poder desacoplar los Joy-Con de la consola. La pantalla es un poco más chica que la Switch original, pero presenta la ventaja de que la batería dura más y el precio es más barato, por lo tanto es un poco más accesible. Yo sé que tu voz interior te está diciendo, pero entonces hay dos modelos nada más, no es tanta ciencia elegir. Me estás vendiendo humo con este video, ¿no? Podría ser, podría ser, pero no. Dentro de la misma Nintendo Switch original hay dos modelos también, el original que salió en 2017 y el más reciente que salió en 2019. El tema es que Nintendo nunca les puso nombres distintos, ambos modelos se siguen llamando Nintendo Switch a secas. Así que para que podamos distinguirlas y no hacernos mucho lío, las vamos a llamar Nintendo Switch 2017 y Nintendo Switch 2019. El reciente modelo 2019 presenta varias mejoras a nivel hardware respecto a su hermana mayor. Y lo mejor de todo es que se vende al mismo precio que el modelo que salió en 2017. Las mejoras abarcan desde lo que podemos ver hasta de lo que no. Los materiales estéticos son diferentes, marcando un modelo un poquito más elegante que el original y la pantalla también se ve un poco mejor, ya que es más brillante y los exteriores se puede jugar más cómodamente. Pero el cambio más importante lo encontramos en el nuevo chip que trae la consola internamente. Este chip es más eficiente, por lo tanto hace que la batería rinda mucho más y estaría casi al mismo rendimiento que otorga la Nintendo Switch Lite. Y estamos hablando de un rendimiento bastante significativo. Vamos a compararlos. La Switch del 2017 tenía una duración de entre 2 horas y media y 6 horas y media en modo portátil. En cambio, el modelo del 2019 dura entre 4 horas y media y 9 horas en total. Como podemos observar, el cambio es muy pero muy importante. Además, al tener un chip más eficiente, también los videojuegos en general los vamos a ver un poquitín más fluidos. Pero tampoco es una diferencia abismal. Y tu voz interior se está despertando de vuelta y pregunta, si se llaman igual, ¿cómo las voy a distinguir? Bueno, acá estoy yo para explicártelo y que no te vuelvas loco. La primera diferencia la vamos a encontrar en la caja. Como podés ver en las imágenes, la caja de la Switch del 2019 es completamente roja. Mientras que la del 2017 es roja pero con partes blancas. La segunda manera para distinguir estos modelos es observando el número de serie. El modelo del 2017 comienza con XAW, mientras que el del 2019 con XKW. Este número de serie lo pueden encontrar debajo de la consola y es muy fácil de ver. Muy bien, ya he explicado todos los modelos, entonces llegamos a la conclusión de que en realidad tenemos 3 modelos de Switch. La Nintendo Switch del 2017, la Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch del 2019. Entonces, después de toda esta lata, ¿qué me recomiendas? Mi recomendación es la siguiente. Si lo que vos querés es comprarte la Nintendo Switch convencional, comprate la del modelo del 2019. Como viste en este video, presenta muchas mejoras considerables respecto a su modelo anterior. Pero si andás medio justo de plata y piensas que vas a jugar únicamente en modo portátil, entonces elegí la Lite que es un poco más económica. Si tu idea es comprar una usada, lo más probable es que consigas el modelo del 2017. Que ojo, para nada digo que sea mala, es más, yo tengo esa Switch. Pero si tenés la opción de comprar una con mejores prestaciones, que mejor que eso. Ahora, si vos ya tenés la Nintendo Switch y te estás dando cuenta que la del 2019 es mejor, yo no vería necesario hacer el cambio. Si bien hay diferencias, no lo considero necesario. Pero eso ya es cuestión de tu gusto o necesidad. Bueno amigotones, espero que les haya servido la info. Si les gustó el video, dejen sus likes y compártanlo que me van a ayudar un montonazo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.